¿Qué es la seguridad? Lo importante aquí es como las empresas comprendemos un poco cuáles son los riesgos, las coyunturas y cuáles son esas estrategias que tenemos que implementar al interior de las entidades para obviamente prevenir la materialización de esos riesgos y cómo gestionamos adecuadamente todos los componentes de seguridad que tenemos orientados obviamente a esa mitigación o a esa reducción de riesgos. Siento que es fundamental que haya un espacio para reflexionar y para analizar y salir de la rutina del día a día y enfocarnos hacia temas estratégicos a futuro.